Aquí está el cuadro que les decía. Vemos que el 53%, como detallo acá, acá está el 52.7, ya en este cuadro lo he redondeado, está el 53% de los proyectos tienen problemas. Y solamente el 16% están completados. Aquí lo tengo como, aquí está, 16% completados. Y el 31.1%, como detallo aquí, y en este caso el 31%, son proyectos que no han sido culminados, ya sea en alcance, en tiempo, en cronograma, en costo o en calidad, etc. Entonces vemos que hay un 31% de proyectos fracasados. ¿Cuáles son las razones del incumplimiento de alcance de un proyecto? Y ahí sí me gustaría que, por favor, participen y en el chat me puedan poner algunas razones que ustedes creen que son primordiales para no cumplir un proyecto. Y poder discutirlas aquí un poquito en clase al final. Cuéntenos un poco sus experiencias. Ah, por cierto, conversando con los, con las personas encargadas de la escuela, me dijeron que a la persona que más participara en la clase se le iba a otorgar una media beca, ¿no? Entonces se les pide que, por favor, participen porque es la única manera que al final de la clase podamos tener un intercambio entre ustedes y yo y poder, este, quizás, hablar sobre los ejemplos o sobre sus inquietudes, ¿no? La idea es que sea un ida y vuelta a esto, ¿no? Quizás al inicio yo voy a hablar, pero al final vamos a tener unos 10, 10 minutos probablemente, en los cuales podamos, este, yo pueda ir respondiendo a sus inquietudes, ¿no? Bueno, sigamos. La razón es el incumplimiento del alcance de un proyecto. En este caso tenemos, he numerado solamente algunas, no he numerado, bueno, son las que yo considero son las principales, ¿no? Algo que quería decir, este, algo que quería rescatar de esta, de esta diapositiva en cuanto a las estadísticas, es que ¿ustedes creen que realmente los proyectos sean rentables con estas estadísticas? Definitivamente no. Y no son rentables ni para la empresa privada, ni para el Estado peruano, ni para la constructora, ni para la, ni para los consorcios que ejecutan los proyectos, este, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, y es porque realmente no llevamos, ¿no? Y me incluyo, porque muchas veces en el fragor de la obra obviamos, este, algunas cosas tan básicas, ¿no? Entonces, este, definitivamente no son rentables estos proyectos. Y ahorita quiero hablar un poquito del Hospital de Oxapampa, el cual en estos momentos la obra está casi intervenida por la Contraloría. ¿No? Y es porque ha habido un mal uso de los recursos. Ellos tienen un proyecto, el Consorcio de Salud, que es el que ejecuta el proyecto, tiene dos proyectos en la región Pasco. El Hospital Regional de Oxapampa y el Hospital de Llanahuanca, que está a dos horas, más o menos, hora y media de Cerro de Pasco. Entonces, ha estado cogiendo dinero de un proyecto para cubrir ambos proyectos, ¿no? Entonces, es lo que comúnmente, o en el argot de la construcción, a veces se dice, viste un santo para pagar, para vestir, desviste un santo para vestir otro, ¿no? O sea, deja de tener obras satisfactorias para poder poner el hombro en otra, ¿no? Entonces, eso nos lleva muchas veces a no tener un control adecuado del dinero. Entonces, no sabemos si realmente lo que ha hecho esta empresa, esta empresa, es que todo el dinero lo ha puesto en una sola bolsa, ¿no? Y de esa bolsa ha estado pagando tanto para el hospital, o asumiendo costos para el hospital de Oxapampa, como para el de Llanahuanca, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, como profesionales, podemos saber si un proyecto es rentable, si es que el dinero lo usamos para pagar otras cosas que no son del proyecto? Y eso es un error que muchas veces siempre cometemos. Incluso, hasta yo lo he cometido, ¿no? Cuando tengo dos consultorías y en una las facturas me retrasan porque a veces me pagan 45 días, 60 días. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago? Saco de un proyecto para cubrir mis gastos de otro proyecto, ¿no? De las personas que tengo ahí en la supervisión. Entonces, este... Pero no es lo correcto, ¿no? Porque a ciencia cierta no sé cuánto es mi... Haciendo sumas y restas estoy ganando, ¿no? Pero no tengo claro cuánto estoy ganando en uno y cuánto estoy ganando en otro, ¿no? Ese es un error que generalmente cometemos. Como acá están, ¿no? Grandes empresas, medianas empresas y en mi caso, pues, pequeñas empresas, ¿no? Bueno, seguimos aquí en cuanto a los requerimientos. Requerimientos incompletos. ¿Qué quiere decir requerimientos incompletos? Esto quiere decir que no tenemos claro el alcance. No tenemos claro el alcance del proyecto. Falta del involucramiento del usuario, ¿no? Falta de recursos, expectativas irreales, no hay un patrocinio coherente o económico. Requerimientos cambiantes, falta de experiencia del equipo, equipos de trabajo ineficientes y una limitada comunicación. ¿A qué me refiero con requerimientos incompletos? Es que no se sabe realmente qué es lo que está en el expediente. O sea, se empiezan a ejecutar los proyectos y no se tiene claro el expediente técnico, ¿no? No se tiene claro, por ejemplo, se me ocurre el formato o el del cerámico, si es alto tránsito, ¿no? O si es rectificado, por ejemplo, ¿no? Entonces no se tiene claro. Y al momento de hacer la compra, muchas veces se cometen compras que no son las correctas, ¿no? Entonces eso genera un costo, un sobrecosto por el tema del cambio, etcétera, ¿no? Falta de involucramiento del usuario. Y aquí les voy a contar, bueno, les estoy comentando del hospital de Oxapampa porque es en el proyecto más grande en el cual me estoy desarrollando ahora. Entonces les quiero comentar algo que está ocurriendo ahí. Que justamente es un ejemplo claro de la falta de involucramiento del usuario. El proyecto es solamente, entre otras cosas, voy a hablar solamente de un tema de la sala de operaciones. Pero hay varias cosas en las cuales el usuario no ha estado involucrado en la etapa del diseño. El proyecto tiene dos, una sala de operación, ¿no? Este, que es un hospital tipo 2, ¿no? Pero el hospital actual de Oxapampa tiene dos salas de operaciones. Es que es un hospital que ya está obsoleto, que ya está, pues, que por algo están construyendo el nuevo, ¿no? Entonces, el usuario, que son los médicos, las enfermeras, etcétera, han ido al proyecto ya hace un par de años, este, a solicitar un cambio en, o un aumento de la, de la, de la, de una sala de operación adicional. ¿Qué ha hecho el contratista? El contratista ha ejecutado, ¿no? Ese cambio, pero sin tener una, una resolución del gobierno regional de Pasco, ¿no? Pero a lo que voy a dejar, hay una falta de involucramiento del usuario en el momento del diseño, ¿no? Y eso también puede ser, bueno, hablo ahí a grandes rasgos, ¿no? Pero también me pasó en el caso de que, eh, una familia, ¿no? Este, ya habíamos hecho un, era un edificio de siete pisos en Los Olivos, y eran una pareja de esposos mayores y dos hijos de más o menos 23, 27 años, ambos, ¿no? Entonces, al momento de, de, de hacer el diseño con ellos, no, nunca estaba el hijo mayor, ¿no? Entonces, no hubo un involucramiento de, de ese señor, ¿no? De esa persona. Entonces, al momento de tener los planos, ya al momento de la construcción, este, él no estuvo de acuerdo con, con, con el tema de, de su dormitorio, qué sé yo, ¿no? Entonces, en todos los proyectos, sean grandes o sean pequeños, hablo de un hospital, ya hablo de un edificio, eh, que es la inversión de una familia, siempre tiene que estar involucrado el usuario. Y es, tarea del gestor de proyectos, del gerente de obra, del, o hasta del residente, porque hay proyectos que no son, no son grandes, o hasta hablar del arquitecto, que es el que está diseñando el proyecto, ¿no? En este caso, ¿no? Involucrar a, a todos, ¿no? Es el, el término que conocemos es, según el PMBOK, es stakeholders, los involucrados. Y todos las, en este caso, en esta familia, las cuatro personas eran involucrados, ¿no? Pero el, el hijo mayor no quiso participar y luego vinieron los problemas, se tuvieron que hacer cambios, ¿no? falta de recursos a veces uno no he tenido esa experiencia pero sé por colegas que han tenido temas con falta de financiamiento luego les voy a contar un ejemplo cuando estemos en la parte de planeamiento en la parte de los riesgos más adelante, dos o tres diapositivas más adelante un ejemplo de qué pasó en Moquegua, pero es una clara falta de recursos, pero ellos tenían bien mapeado qué iban a hacer si en caso tenían una falta de recursos y esa es la misión del gestor de proyectos del gerente de proyectos prever qué hacer ante una falta de recursos porque esa es una razón para un incumplimiento del alcance de un proyecto expectativas irreales a veces nosotros queremos pues algo difícilmente que pueda darse por ejemplo hacer pues un edificio de cinco pisos en cuatro meses y medio en cuatro meses es irreal pero a veces por ganar un proyecto a veces a personas que no conocen se le vende algo que no no es factible realizar entonces las expectativas son irreales pero también porque como gerentes de proyectos hemos sido partidarios de crear esas faltas esas falsas expectativas sin patrocinio eso quiere decir que no tenemos el dinero suficiente es una razón también el dinero importante para el incumplimiento del alcance de un proyecto los requerimientos cambiantes los dos ejemplos que le puse lo de la sala de operaciones en Uxapampa y el del dormitorio del hijo mayor falta de experiencia del equipo de trabajo muchas veces por ahorrar las empresas por ahorrarse costos ponen gente este inexperta ¿no? yo les cuento una anécdota hace algunos años cuando yo era asistente de arquitectura en el hospital de 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 seis me parece el especialista arquitectura solamente iba una vez a la semana ¿no? y eso ¿por qué? porque por pagarle un poco menos al a los especialistas ¿no? solamente van una vez o dos o tres o cinco veces al mes hacen su visita y siempre dejan un bachiller un recién un recién ingresado un recién colegiado como era mi caso y en todo caso se ahorran pues este la remuneración de tener peregne a un a un profesional de experiencia ¿no? entonces esa también es una razón del incumplimiento del o del fracaso de los proyectos ¿no? bueno y equipos de trabajo ineficientes bueno tiene mucho que ver con la falta de experiencia ¿no? pero un poquito también con la falta de liderazgo y con la falta de guía ¿no? de los de los encargados y una limitada comunicación ¿no? también entre el área usuaria entre la supervisión y entre el cliente y entre la constructora ¿no? y bueno y en muchos casos hay cambios que no son claros ¿no? que no no hay una adecuada gestión de de cambios no hay un control de cambios no hay un registro de cambios o hay cambios que no son aprobados como en este caso ¿no? el cambio de la sala de operaciones y eso cuando vaya la contraloría a revisar va a ver pues que en el plano dice A y en en el proyecto no está A entonces ahí van a tener un problema este en muchos casos este hasta incluso pueden ir a arbitraje ¿no? porque no solo se trata en este caso de de solamente la sala de operaciones como como espacio ¿no? eso es lo de menos diría yo porque se se corrieron un par de muros este y se pusieron unas cuantas instalaciones el tema es el equipamiento ¿no? el equipamiento de otra sala de operaciones ¿no? eso es el 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 lo costoso en este caso ¿no? y como como y como les digo esto va a acabar pues en arbitraje seguramente ¿no? porque no hay quien se ponga de acuerdo porque ahí el el problema fue que el el consorcio ejecutante de la obra no no pidió aprobación porque en ese momento estuvieron con un inspector del gobierno regional no estábamos nosotros como supervisión fueron pues el gerente del hospital el médico encargado y bueno se hizo la solicitud se hizo un acta de que ellos iban a tramitar como área usuaria los de los los del hospital este con el gobierno regional no quedó en no quedó en nada mejor dicho y bueno fueron pasando los meses hubo una paralización ¿por qué me pago? y bueno y ahora que hemos entrado nosotros como supervisión hace algunos meses nos hemos dado cuenta de este de este embrollo pues ¿no? desde tu navegador ingresa a la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura ingeniería contabilidad seguridad medio ambiente salud y muchos más con más de siete años formando expertos hemos capacitado y certificado a más de 65 mil profesionales con más de 700 cursos disponibles un equipo de docente altamente especializados contamos con convenios nacionales e internacionales incluyendo la universidad UNIR de España el colegio de ingenieros el colegio de economistas y muchos más explora nuestros cursos revisa los temarios y accede a toda la información además te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada donde podrás ver tu curso descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales naturales y no ni 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 ama